¡Buenos días mis amores! Y bienvenidos a un nuevo vlog y ¡Feliz Año Nuevo! ¿Cómo estáis? Este es el primer vlog que... iba a decir vlogmas, ya estoy tan acostumbrada a decir vlogmas que ya me sale decirlo. Este es el primer vlog, el primer vídeo de este 2024, pues quería aprovechar para lo primero daros las gracias por seguir aquí un año más conmigo. Es increíble porque ya en enero, que es dentro de nada, cumplimos 10 años en YouTube. O sea, es muy fuerte y es muy fuerte llevar tanto tiempo aquí, seguir y haber recuperado porque sinceramente gracias a pues esto, esto es este último mes, este último mes y medio, he recuperado bastante la ilusión por subir vídeos a YouTube. También pues vosotros los habéis recibido súper bien, me habéis dado un feedback súper bueno y eso también es súper importante. Y nada, os lo quería agradecer muchísimo porque obviamente si no fuera por vosotros yo no estaría aquí y os agradezco muchísimo que pues los que lleváis conmigo tantísimos años, tanto como los nuevos que habéis llegado hace poquito, pues que estéis aquí y que espero que este 2024 pues sea maravilloso para vosotros y desde luego en mi caso va a ser un año muy importante porque pues vamos a dejar de ser cuatro en esta familia porque obviamente Flafin y Giri también forman parte de ella para ser uno más y es la verdad que súper emocionante y yo aún me cuesta hasta creerlo. Este año lo cojo con muchísima ilusión, muchísimas ganas y nada. Lo empiezo como no, desayunando. Por cierto, os cuento, estamos a día 3, ¿vale? Día 3 y os cuento que, bueno, muchos de los que me conocéis sabéis que mi desayuno por excelencia era mis tostadas con jamón y tomate y algunas me habéis preguntado, Laura, ¿y ahora qué desayunas? Tostadas. O sea, ya hemos pasado directamente a tostadas y mi cafecito. Así que... Ah, y también me habéis preguntado el tema de... No se puede tomar cafeína durante el embarazo. A ver, no se pueden tomar grandes cantidades de cafeína porque no es recomendable, pero está permitido, o sea, está bien hasta dos tazas de café negro al día. ¿Qué pasa? Que yo me tomo una, o sea, yo mi único café que tiene cafeína es este, el de por las mañanas. Además lleva súper poca porque es un café con leche que es básicamente casi leche. O sea, luego si me tomo cualquier otro café durante el día, pues ya es sin cafeína. Así que hay muchas cositas que os quiero contar porque llevamos muchos días sin hablar, realmente tampoco tantos, pero después de estar pues tres semanas grabando vlogs diarios, siento pues eso, como que tengo muchas cosas que contaros que han pasado últimamente estos últimos días y que me los he contado. Así que hoy, bueno, este vlog... Por cierto, claro, es que también os tengo que contar cuál va a ser como la dinámica ahora de los vídeos. Voy a hacer vlogs semanales, todas las semanas, siempre que pueda, no hay un previsto súper grande o lo que sea. Vlogs semanales que estarán los domingos en el canal y entre semana, aún me falta decir si miércoles o jueves, porque estoy ahí, ahí, si me es posible, pues un vídeo extra, ya sea de, pues un haul, un preguntas y respuestas, no sé, como cosas varias, ¿no? Como vídeo más de sentarme y hablar con vosotros. Así que esa va a ser la dinámica, amores. Así que nada, hay muchas cosas que os digo que sí quiero contar, pero voy a desayunar primero y luego hablamos. Bueno, amores, ya he acabado de desayunar y paso a contar las cositas, porque es eso, tengo como muchas cosas que contaros, Dios mío, vaya pelo. Tengo una resolución de amor-odio con mi pelo muy grande últimamente. Pero bueno, en fin, básicamente, a ver, otro cosa que os quería comentar es que ayer me llegó un mensaje por Instagram diciéndome que estaba muy pesada con el tema del embarazo, que si ahora todo mi contenido iba a ser del embarazo, que bla, bla, bla. Y esto os cuento que es como todo en mi vida, o sea, los que sigáis aquí desde hace mucho tiempo lo sabéis. Los blogs se basan en mi vida, o sea, mi canal, mis redes se basan en mi vida y en las cosas que van pasando en mi vida. Hay momentos en los que me pasa X cosa u otra y, pues, mi contenido se centra un poquito más en eso, aunque no deje de hacer otras cosas que hago siempre. ¿Por qué? Porque al final es que es mi vida, o sea, yo ahora mismo, lo más importante que está pasando en mi vida es mi embarazo. Entonces, aparte de que hay muchísimas personas, o sea, que me siguen, muchísimas mujeres que están también embarazadas y que les está viniendo muy bien que yo comparta esto porque no se sienten solas y yo tampoco me siento sola porque cuando me contestan, ay, a mí me pasa lo mismo, es como que creamos ahí un, una, no sé, algo que es muy bonito. También, pues, estoy, o sea, mi idea desde el principio, del principio, del principio era cuando empecé a contaros, no sé cuándo subí el vídeo, el tema de la búsqueda del embarazo y todo es compartir este proceso de una forma completamente natural, de una forma completamente, pues, real, para que veáis todo el proceso que yo creo que no se vive tanto porque el embarazo se suele vivir un poquito más con el tema de influencers y todo esto, youtubers o lo que sea, a partir del segundo trimestre, porque el primer trimestre nadie lo suele decir, el tema de la búsqueda, obviamente, tampoco nadie lo suele decir, y como mucho, pues, una vez ya lo han contado y todo esto, cuentan un poquito cómo ha sido esa etapa. Pero no es lo mismo que yo, a posteriori, os cuente un resumen de, bueno, sí, he sentido así y tal cual, a que diariamente vayáis viendo, vayáis entendiendo cómo yo me voy sintiendo, lo que estoy pasando, las pruebas que estoy teniendo y todo esto. Entonces, yo era algo que tenía claro que quería compartir desde el primer momento y por eso lo estoy haciendo. Pero esto no quiere decir que deje de compartir otras cosas de mi vida, porque mi vida sigue, yo voy a seguir haciendo cosas, voy a seguir, pues, con mi vida, aunque ahora parte importante, pues, sea esto. Y nada, vale, dicho esto, os voy a enseñar algunas de las cositas, algunas de las cositas que me han regalado que tengo aquí a mano y os iré enseñando de esas navidades. De todas formas, os cuento que esas navidades nosotros no queríamos regalos, de hecho, con mis padres, por ejemplo, nuestro regalo conjunto fue el viaje y todo esto, pero aún así, pues, algunas cosillas han caído. Y entre ellas, mi tía, bueno, mis tíos y mis primos me regalaron este llamador de ángeles que yo me salí un TikTok hace poco viendo que lo, bueno, el significado que tiene para las mujeres embarazadas, que al final es como que te protege, que tienes a tu ángel, que, pues, bueno, te protege. Porque el llamador de ángeles, no sé si lo sabéis, pero cuando se mueve, tiene un sonidito. Ese es el significado principal, tanto para embarazadas como para no embarazadas, protección. Pero para las mujeres embarazadas, aparte de esto, tiene un beneficio también que es muy fuerte, o sea, es muy curioso, y es que, no ahora, porque ahora obviamente no ha desarrollado la audición aún el bebé, pero a partir de la semana 20 aproximadamente, que el bebé ya empieza a desarrollar la audición y ya empieza a escuchar, como esto se lleva muy largo, o sea, literalmente yo lo llevo por la altura del ombligo, el bebé lo escucha, lo escucha y es un sonido que le relaja. Entonces es como un... sirve para desarrollar, para favorecer su audición, para favorecer un vínculo entre el bebé y la mamá, y después es una... Y después, como han estado todo el embarazo escuchándolo, cuando nacen, muchísimas mamás lo que hacen es ponérselo en la cuna, y les sirve también para, cuando lo escuchan, pues, una forma de relajación y de, pues, todo esto, ¿no? Entonces me pareció súper guay, lo vi en un TikTok, ya os digo, y dije, jo, qué chulo. Y justo mis tíos y mis primos acertaron por completo. Así que este regalo me parece súper, súper guay. Y nada, luego los tíos de Oscar me regalaron esta agenda tan chula de aquí, que es de Mr. Wonderful, y ya sabéis que yo adoro Mr. Wonderful del 2024, y además está súper chula porque pone 2024 mi gran año, y es que además real. Y es una agenda de día-página. Yo nunca había tenido una día-página. Siempre las tengo... Ay, ni guiri. Siempre las tengo, pues, de un semanal. Pero creo que para este año me va a venir guay, porque así me voy apuntando como, pues... Lo quiero usar a modo también como un poco de diario, para ir apuntando, pues, mis sentimientos, como me siento, como tal, como... A modo diario de esa etapa, ¿no? Y también me sirve súper bien para apuntarme todas las cositas de... Porque este año no tenía agenda. Pues de citas médicas, de... Bueno, en fin, 80.000 cosas, ¿no? Así que... Súper guay. Y luego hay más cosillas, pero bueno, yo os iré enseñando. Y os voy a enseñar otra cosita que yo me he comprado de Amazon, que es esto de aquí, que le pedí el link a Rebe, porque para la cámara es... Para esta cámara, para cuando se graba en la calle, para que no se escuche mucho el ruido del viento, están estas cositas, que son peluchitos, que son para poner encima justo el micrófono, y hacen que, pues eso, que no se escuche tanto ruido como el viento, ruido de fondo. Así que... Pues nada, viene con estos, son de Amazon. Así que a ver qué tal, ya le pondré uno. Vienen un montón, la verdad. Así que súper guay. Y nada, respecto a mí, a cómo me encuentro, y todo esto es... A ver, os cuento porque desde antes de Navidad no me habéis visto. La primera parte de la Navidad, o sea, del 24... No, del 22, que llegamos al 26, estuvimos en casa de Oscar y con su familia. Esos días, la verdad, que fueron bastante complicados porque yo me encontraba un poquito bastante mal. Estaba muy molesta, de la tripa, de... No sé, me encontraba que solamente quería dormir, quería salir a la cama, no me apetecía... No tenía casi hambre. Un poquito en ese plan, ¿no? Entonces... Después volvimos a Madrid y cuando fuimos a Huesca, de repente, me empecé a encontrar bastante mejor. Nivel que me preocupé. Porque fue como... Llevo todo este tiempo encontrándome mal porque ahora me encuentro bien. Y de hecho me rayé, digo, a ver si va a estar bien, a ver si no va a estar bien, a ver si lo que sea. Lo comuniqué por Instagram y me dijiste, Laura, no seas tonta y disfruta de ese momento porque no sabes cuándo va a volver, y va a volver, te vas a volver a encontrar mal, así que tú disfrútalo y tal. Y la verdad que, pues eso, me encontré bastante mejor. Aunque sí que seguía con el tema del cansancio, un poco así y tal. Y cuando ya estábamos de camino a Madrid, de repente me empezó otra vez a molestar así un poco la tripa. Pero ya no era igual. O sea, antes me daba como un dolor así como de regla. Como si fuera de regla intenso durante tres minutillos o así. Y luego ya se me iba. Pero ahora era como una molestia, era más leve en la molestia, pero me duraba un pelín más. No sé, curioso. Pero el caso es que desde hace unos... Estamos a tres. Volví el 30. Desde hace un par de días, vale, tengo una hinchazón, o sea, me siento hiper hinchada. Tipo, la barriga, la zona baja de la barriga, o sea, lo que es el pubis y la zona baja de la barriga. Amores, me siento como si... No sé, súper, súper, súper hinchada. Una sensación de hinchazón horrible, que es tipo como... También lo siento así como si fueran gases. Es parecido a lo que sentía los primeros días de quedarme embarazada, que os dije, siento como una sensación extraña como de una hinchazón, como de unos gases y tal. Pues es parecido, pero bastante más intenso. Y la verdad que me está molestando bastante. O sea, hoy me ha costado dormir, encontrar postura y todo, aunque la almohada esa que os enseñé de Shane es una maravilla y me está viniendo genial. Pero... Pero eso. Y ya os digo que... Que estoy bastante incómoda, porque es todo el rato como un montón de... De... Esto. Incluso al doblarme hacia delante, cuando se aprieta un poco esa zona, me molesta. Así que bueno, eso es lo que tengo ahora. Y ya por último, respecto al tema del apetito, tengo muy poco apetito, la verdad, o sea, no tengo casi hambre. De hecho, todo el rato me siento hinchada, no me apetece comer. Pero llega un momento, random y aleatorio, cuando se acerca sobre todo a la comida y la cena, que de repente paso de estar, sentirme súper hinchada y todo, a decir, ostras, tengo muchísima hambre. Pero, muchísima hambre a nivel, que me siento que me voy a desmayar si no como. Y eso a lo mejor con cinco minutos de diferencia, o sea, es muy fuerte. Y esto lo comenté ayer por Instagram y me hizo mucha gracia porque me escribisteis un montón diciendo que os pasaba lo mismo. Que estabais más o menos lo mismo que yo y que os pasaba lo mismo. Así que supongo que es algo normal. Y que más... Ah, y luego cuando como, como poquito y ya no... Por ejemplo, hoy que me he hecho las tostaditas, que eran súper pequeñitas, pues me he tomado dos porque no me cabían más. Y yo normalmente me he tomado las cuatro. Pero hoy con dos ya sobraba. Así que ese es el plan. Así es como estamos. Y... Y bueno, mañana tenemos cita con el gine. Tengo muchas ganas. Bueno, mañana tengo muchísimos médicos. Tengo primero ginecólogo, luego neumólogo, que no se me olvide que tengo que pedir la... Bueno, una cosa para que me aprueben una prueba que me tienen que hacer. La espirometría. Por el tema de la tos, aunque ya estoy mucho mejor. Y después tengo dentista porque me dijeron que para el tema del embarazo es súper importante hacerte una limpieza, tener los dientes bien y todo porque, pues, es un momento donde se pueden coger más cosas, está como más sensible las encías, no sé. Así que como hace tiempo que no me la hago, me voy a hacer una limpieza. Eso es todo. Ya creo que os he resumido un poquito lo de esta semana. Tema náuseas, sí que estoy mucho mejor. Lo único que me da náuseas es el ácido fólico. Porque el ácido fólico sabe como a pescado. Y ahí sí que lo paso mal por las mañanas. Entonces, en vez de tomármelo con agua, me lo intento tomar... Uy, Nigiri, que me tiré en la cámara. Me lo intento tomar con leche o con el café o con lo que sea porque le quita un poco el sabor. Así que bueno. Nigiri, hola mi amor, ¿cómo estás? Mis amores, me ha pasado lo que os estaba comentando hace un rato del tema del hambre. Os estaba sintiéndome súper hinchada antes todo el rato. De repente me ha dado un hambre atroz a la una del mediodía y como Oscar estaba estudiando que aún me iba a tardar un poco en llegar he dicho, bueno, tengo tanta hambre, o sea, literalmente sentía que me estaba desmayando. Voy a tomarme dos mandarinas. Me he tomado dos mandarinas y ahora estoy llenísima. O sea, ahora es como que no me entra comida. Y es hora de comer porque son las dos y media. Así vamos. Ese es el plan. Pero bueno, ahora ha llegado Oscar así que creo que tampoco tiene mucha hambre él así que vamos a esperar un poquito y luego a lo mejor hacemos las alitas de pollo que compramos alitas y muslitos. Sí. Y las hacemos en la airfryer que nos salen divinos y riquísimos. Así que pues seguramente comamos eso. Bueno, mis amores bonitos y hermosos, Dios mío, qué luz más mala tengo aquí. O sea, yo que cuando hicimos la casa intenté pensar todo en que la luz me diera bien para grabar pero me salió todo mal. Fatal, fatalitín. En fin. Pues la cuestión es que voy a hacer sopita. Sopita de Lola. Sopita de Lola. No, no es sopita de Lola, es mi sopita. Pero no sé si habéis visto el vídeo de Lola diciendo quiero sopita. Es que la adora esa niña. Voy a empezar. Hoy no voy a hacer cocido como tal solo caldo sopita porque por las noches que no tengo casi apetito pues viene bien. La sopita bastante sencilla la verdad, tampoco tenemos misterio. Yo le pongo carcasas de pollo lo que pasa es que esta vez me he dado cuenta que al comprar estas que son las de camperos no vienen tantas como la otra pero es que la otra no quedaba. Pero bueno, espero que me salga rico. Le ponemos eso, le pongo un huesito de jamón, le pongo medio chorecito lo asturiano para que le dé sabor y le pongo el preparado para sopa para caldo del Mercadona. Así que nada, empezamos a preparar, a cortar, a pelar, a partir y todo. Y a lavar muy bien y tendremos una comida, una sopita riquísima para todos estos días porque además yo hago en la olla gigante que me dura un montón. Ah, también le pongo patata, una patatita que le da espesor, espesor, ¿veis? No me sale. Que muchas veces me preguntáis cuando os enseño que estoy cortando cosas y corto directamente la encimera, decís, ay, Dios mío, pero ¿cómo lo haces directamente la encimera? A mí al principio también me daba cosa porque yo estaba acostumbrada a, pues, los típicos, pues, todo lo que había tenido hasta ahora que era aglomerado. Pero esta encimera, amores, la pusimos concretamente, para eso nos salió un ojo de la cara, la encimera, para poder, pues, resistentar cortes, a arañazos, al calor, a todo. O sea, se puede poner el calor aquí directamente, se puede cortar directamente, de hecho, yo siempre corto aquí, como veis, y, y nada, o sea, no se raya, no tiene ni un solo picado, así que es una maravilla. Es de, ¿cómo se llamaba esto? Porcelánica, y os puedo decir que es la mejor inversión que podéis hacer en vuestra cocina, si os apetece, porque es maravilloso. Pelamos zanahorias y las dejamos muy listas para meterlas a, la sopita a, a. Además, a mí es que me encanta cocinar de, de cuchara, tipo lentejas, potajes, cocidos, o sea, son comidas que a mí me encantan, que dan para un montón de tiempo, son súper sanas, nutritivas y todo, y es que están riquísimas. Bueno, amores, ya lo acabo de poner todo aquí, ahora falta que vaya cogiendo color y todo, hay que dejarlo, hay que dejarlo un ratillo, así que, jeje, ya va cogiendo mejor colorcillos. Bueno, amores, aquí tengo ya la sopa que ya se ha hecho, y aquí estoy preparando el caldito para esta noche con los fideos. Yummy. Amores, madre mía, qué pintaza la sopita, la de Oscar tiene un poco más de pasta porque a él le gusta más pastosa y a mí más caldosa, pero Dios mío, esto está riquísimo. ¡Qué rico! Como la sopa casera no hay, de verdad. Buenos días, mis amores bonitos y bellos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien el día de hoy. Nada, yo me he levantado hace ya un ratito, me he duchado, me he vestido, todo, porque hoy tenemos gine, tengo ginecólogo. Bueno, realmente hoy tenemos un día lleno de médicos porque tengo ginecólogo, neumólogo y luego dentista. O sea, real, todo el día lleno de médicos. Pero bueno, en fin, es lo que toca hoy y voy a... Ahora, mientras llega Oscar, quería hacer, porque Oscar iba a estar a Fluffy, quería guardar los... Esto tengo que hacer organización de aquí, porque ¿os acordáis que organice parte de la cocina? Pues tengo que organizar el tema tuppers. Porque no me gusta cómo está rola. El caso que voy a empezar a organizar los tuppers de sopa. Coño, es que no me salía, estoy lentita últimamente, ya os digo. Así que bueno, voy a ir empezando porque la sopa se ha quedado ahí reposando un poquito, que tendremos para casi toda la semana. Cuatro, cinco cenas. Está súper bien, por eso me gusta hacer, porque esto nos... nos viene genial para las cenas y todo eso. Ayer nos quedamos genial con la sopita, no me quedé llena, no me quedé... pues eso, que ya os digo que no tengo mucha hambre últimamente, entonces, pues tampoco me va bien comer mucho ni nada pesado, así que, sopita, riquísima. que además me ha salido bueno. O sea, yo, no es por nada, pero esta vez me ha salido muy bueno. Mirad qué color, eh. Pues nada, eso, que va a ser un día repleto de médicos, estoy nerviosita por ver ya a nuestro baby, que hoy, por cierto, hoy cumplimos diez semanas, amores, genial, o sea, diez semanitas ya. Y nada, pues a ver cómo ha ido creciendo, a ver cómo ha ido evolucionando, a ver si está todo bien, que obviamente va a estarlo. Oscar ha traído algo para desayunar. Tiene una forma un poco rara, pero bueno. ¿Una forma rara? Ya tenemos aquí todos los tuppers listos, amores, voy a guardarlos en la nevera y haces a desayunar. Vale, amores, unboxing de el desayuno que me ha traído Oscar. Ay, yo de verdad es que le adoro. Habíamos comentado que tenía un poco de antojo de chocolate de conchurros. Uy, sí que tiene una forma un poco extraña. Y me ha traído esto para desayunar. Qué fuerte. Está muy bueno. Riquísimos, amores. Bueno, amores, os cuento que estamos ya empezando a pensar en cómo vamos a organizar la habitación del baby porque va a ser obviamente la habitación mediana, la que va a ser la habitación de invitados, donde yo grababa también. Pues se va a ir, o sea, todo lo que hay ahí dentro se va a ir. Tenía el escritorio ese, la mesa, se va, la santería blanca se va, que esa ya tiene dueño, los padres de Oscar la quieren. La cama también se va porque pues esa va a ser la habitación del bebé y esa cama me encantaría conservarla, o sea, la cama de invitados, pero es que es imposible porque no tengo otro espacio donde meterla. Al final nosotros tenemos que seguir teniendo despacho y nada, pues si vienen invitados a partir de ese momento tenemos este sofá que es sofá cama y también tenemos el colchón hinchable que se puede montar aquí en el salón, haciendo hueco obviamente. Pero bueno, que eso, la habitación de invitados sabíamos que iba a durar hasta que llegase el bebé. En esa habitación de momento solamente hay como tres cositas que tengo claro que quiero. Porque nosotros vamos a hacer colecho, ¿vale? O sea, vamos a poner una cuna colecho en nuestra habitación para por las noches, pero pues para las siestas del día y todo esto en su habitación queremos tener una cunita, o sea, una... sí, como una cunita a la que luego también se pasará cuando pues pase el tiempo, no sé si seis meses, un año, no sé cuál es el tiempo recomendado, esto ya me tengo que informar, pero eso, cuando ya se pase a su habitación. Entonces, en la habitación queremos la cunita, queremos el... el mueble, bueno, la cajonera está típica de Ikea que es súper bien y es súper bien para organizar todas las cosas del bebé, incluso los pañales, las toallitas, todas sus cosas que necesite y encima poner el cambiador, o sea, lo he usado en persona y es buenísimo porque además tiene una altura perfecta para el cambiador y todo, así que me encanta y eso es como lo más importante realmente que queremos para la habitación del bebé porque es lo que va a necesitar el bebé. Luego, pues eso, poner una alfombrita y todo esto, queremos poner también para guardar los juguetes que me encantan porque esto evolucionará a una habitación de niño, más adelante, de niña, lo que sea, Montessori porque nosotros queremos hacerlo todo, pues toda la decoración porque me gusta muchísimo esa filosofía, lo he estudiado bastante en la carrera y la verdad que me encanta. Pues eso, esto luego también va a servir para ello y las típicas también balditas como librerías para poner los cuentos que llegue y todo esto que obviamente eso no lo va a usar aún pero pues nos va a servir para guardar todas estas cositas por ahora y ya está, o sea, y un espejo pero ya está, o sea, si es como vamos a plantear la habitación estoy en mi mente ahí como pensando la colocación si la cuna estaría guay que estuviera debajo de la ventana o hay mejor el cambiador, la cajón de la cambiador no lo sé, no lo sé pero bueno, la verdad que me hace muchísima ilusión empezar a pensar todo esto las habitaciones que tenemos no son muy grandes pero yo creo que se van a quedar muy apañadas y pues eso la habitación de bebé realmente lo único que cambiará en un futuro será la cuna por una camita pues más grande pero el resto pues queremos ponerlo ya todo como enfocado un poco a cuando vaya siendo un poquito más mayor que le vaya sirviendo pues por ejemplo esto para guardar todos los juguetes lo otro para los libros y todo eso no me puedo creer que esto vaya a ser real amor aunque hay algo que os tengo que decir referente al tema del embarazo y es que aún no me he hecho ninguna foto ni vídeo ni nada en plan de barriga sé que es pronto o sea aún realmente no tengo barriga de embarazada sé que es verdad que la tengo bastante más hinchada que antes pero no por el bebé porque el bebé aún es muy pequeño sino por la sensación de hinchazón que tengo que es como que la barriga se me ha salido para afuera que yo de por sí ya tenía barriga pero eso y es que el tema de la barriga me causa un poco de inseguridad y os lo cuento porque no sé si alguna os ha pasado y es algo que quiero vencer de verdad quiero vencer y os voy a explicar un poco pues como lo siento al final en redes o sea en redes en revistas en televisión en un montón de sitios las embarazadas que vemos son embarazadas que tienen la típica barriga pues perfecta la barriga redondita así súper tensa súper tal que pues que ella es el resto de su cuerpo es un cuerpo pues normotalla la mayoría de así delgaditas tal y lo único que tienen pues es la súper barriga ¿no? y y en muy pocas ocasiones yo por lo menos hasta hace poco no había visto una barriga embarazada de una mujer gorda y es como jolín es que ¿dónde están? porque también hay muchas que bueno que sí que han sido mamás pero no se hacían fotos de barriga o muy sutilmente o lo que sea entonces al final no estamos acostumbrados a verlo y no y no sabemos que realmente hay otras realidades de barriga de embarazada que no son las típicas barrigas redondas y yo esto lo descubrí a raíz de empezar a seguir a Plus Size Birth que es una cuenta de Instagram que habla mucho sobre el tema del embarazo de talla grande de mujeres gordas sobre todo y la verdad que ahí descubrí oh mira pues o sea yo llegué a pensar digo a lo mejor me quedo embarazada y ni se me nota porque es como mi barriga ¿no? y ahí empecé a ver pues más diversidad de barrigas más diversidad de cuerpos embarazados o sea muy fuerte pero ¿qué pasa? que a mí me sigue dando en cierto modo como cierta inseguridad en el sentido de a lo mejor cuando ya esté el embarazo mucho más avanzado que sí que la barriga aunque no sea perfectamente redonda porque no creo que la tenga así redonda ya que las mujeres gordas solemos tener más tipo la B belly se llama que es como que no llega a ser redonda del todo sino que hace más como una B ¿no? además que mi barriga baja o sea baja porque yo la parte baja es la que más grande tengo entonces es como que cae se cae un poco hacia abajo entonces me da la sensación de que eso de que mi barriga no va a ser redondita que no va a ser así como súper las típicas barrigas de embarazada y y eso y yo algo que decía siempre digo quiero hacer un proceso de la evolución desde que me entere hacerme una foto de la barriga todas las semanas para ir teniendo la evolución y tal y chica que no he sido capaz aún aún no he sido capaz yo digo ni de hacerme una simple foto así como con la barriguita y tal porque siento que es ahora mismo la barriga que tengo es la barriga que yo tenía antes que a mí me sigue a compleja o sea que he aprendido a aceptarla y todo esto pero a mí sigue siendo una parte que no me gusta mucho de mi cuerpo la barriga entonces se me está haciendo un poquito complicado porque es como no sé no sé es una sensación extraña entonces me he propuesto a Mones que esta semana sí o sí me voy a hacer la primera pues foto o vídeo porque quiero hacer foto pues como de semana a semana para luego ir viendo la evolución pero ya no solamente por mí sino para que visibilizar diferentes tipos de cuerpos embarazados o sea que no todo son la típica barriga redonda y preciosa y para tenerlo obviamente pues yo también de recuerdo entonces me lo estoy proponiendo intentar superar esto superar como ese esa pequeña inseguridad que tengo porque al final es una o sea es una tontería pero bueno pues no sé por qué hay veces que hay cosas que aunque sea una tontería pues nos cuestan más y yo pues lo quería compartir con vosotros entonces pues pues eso os enseñaré como como va evolucionando claro eso son las 10 y 40 que ahora tengo la cita Dios mío se me está haciendo eterno en el momento estoy la cita también me gustaría que me comentaseis aquí abajo en este vídeo el tipo de vídeos que os gustaría ver en este canal aparte de pues obviamente los hauls que son pues siempre que puedo os hago uno siempre que pues me llega un pedido de Shane o compro cualquier cosita y los vlogs semanales que esos van a ver que otro tipo de vídeos os gustaría ver por aquí en el canal pues para los vídeos estos de los miércoles o los jueves o sea los fijos van a ser los domingos los vlogs los vlogs semanales pero esos vídeos pues van a ser cada vez que tenga algo interesante o algo que pues un vídeo o sea no hacer un vídeo por hacer me refiero pero pues me vendría bien que me pusierais ideas o cositas que os gustaría ver para tenerlas en cuenta os voy a enseñar porque yo en Sklum yo soy muy fan de Sklum vale Sklum lo descubrí trabajando con ellos bueno trabajando no colaborando porque me mandaron unas cositas en la casa del ensanche de Vallecas o sea hace tres casas y a partir de ahí descubrí la página me enamoró y yo para esta casa he comprado muchas cosas de ahí o sea he hecho las sillas esta mesa del comedor la mesa del centro y muchas más cosas de la casa las he comprado yo o sea no es colaboración las he comprado de ahí porque es una tienda que me encanta Sklum es maravillosa hace tiempo yo entré a Sklum y empecé a ver cositas que me gustaban para el tema infantil ojo es que ojalá pusiera que día agregue esas cosas a la lista a la wishlist el caso es que voy a enseñar las cositas que guardé como para la que me gustaban para la futura habitación de mis hijos ¿vale? os voy a enseñar vale amores este es mi wishlist lo que tengo en mi cuenta lista de deseos mirad tengo este baúl juguetero que también es como una silla esta litera que me flipa es que además los precios están súper bien en esta página os lo digo en serio y la calidad es buenísima esta litera me encanta pues si por ejemplo tengo dos hijos o hijas o hijo o hija o da igual me refiero dos niños pues para que estén en la habitación ¿no? me parece ideal mirad este escritorio mini que tiene un cajoncito y todo me parece maravilloso esta cama también me encantaba porque es la cama tipi y lleva una cama debajo ah eso es lo que os decía de la santería para los libros que está súper bien esto me parece ideal para la psicomotricidad esto para cuando obviamente son un poquito más mayores les viene súper súper bien el arco iris de madera en tonos pastel que es buenísimo este vale este es el que me gustaba a mí que es el módulo de almacenaje que es una pasada para los juguetitos esta cama que esta es la cama que más nos gusta a nosotros la cama tipi porque está esta que también nos gusta pero esta lleva una debajo pero Montessori sería más esta porque pueden acceder directamente ellos sentarse todo esto entonces si de momento tenemos un hijo pues será esta cama una mesita de no un mueble organizador estos juguetitos de madera todo de madera es que mirad el gimnasio este de madera 30 euros es que es una maravilla utensilios de cocinita esto también para escalar que esto bueno esto yo lo tengo añadido pero a mí esto no me cabe en casa pero vamos que lo tengo guardado porque me ha gustado un montón estas piedrecitas para apilar tal ay esta tabla curva es una maravilla el gimnasio es que de verdad no me digas en esta página tienen cosas chulísimas de verdad así que pues eso todo esto yo lo tenía guardado desde hace un montón de tiempo fíjate desde que vi cosas para esta casa porque esa es la silla que yo compré para que tengo en mi despacho lo que pasa es que la tengo en marrón y ay mirad esto también lo compré casita para ver o sea lo compré lo tengo aquí añadido y estas son mis sillas de aquí de bueno las que tengo aquí esta esta silla si es que ya os digo que esta página es una maravilla y otra cosa es que nosotros vamos a cambiar la mesita de centro que tenemos ahí porque es enorme y tiene muchos picos mirad esta es mi mesa de comedor que eso que vamos a cambiarla por o sea vamos a quitarla y vamos a poner una mesa súper chiquitina para que se pueda apartar y ponerla en otro lado y que no ocupe tanto como esta porque ahí tenemos una fluffy durmiente y y es que eso esa ocupa mucho y como la sala es muy estrecho estando nosotros perfecto pero para un bebé pues prefiero que no haya nada en medio que ocupe la verdad que amores es una locura o sea cuando se nos acumulan varios viajes que no hemos parado lo que se acumula para lavar es muy gel lo único que no meto a la secadora porque ya tenemos experiencia son los jerseys pero todo el resto para adentro o sea llevamos desde que volvimos tres lavadoras puestas y esta es la cuarta muy fuerte y aún quedarán para más lo bueno es eso que cuando es lavadora secadora pues aunque tarda bastante pero es una maravilla porque pues eso sale seca pues tenemos dentro ahora porque aquí fuera pues las cosas tardan un montonazo en secarse vale amores o sea literalmente acabo de entrar me he tomado la pastilla del ácido fólico porque se me había olvidado hoy por la mañana y he tenido mi primer vómito del embarazo o sea hasta ahora había sido en plan arcadas y eso vale pero nunca había llegado a vomitar tomándome la pastilla y si que es verdad que las pastillas del ácido fólico me cuesta a veces mucho tomármelas o sea porque me dan me dan arcadas o sea no se porque el olor que tiene es como que huele a pescado no se horrible me han llegado a dar arcadas y ya esta pero es que ahora bueno amores ¿estás nerviosa amor? ah si yo estoy nerviosito es como un colibrí hoy la mañana se va a pasar a terna pero bueno ya vamos a mi no porque la gente que estudia y hace ejercicio yo he estado trabajando pero aún así buenas amores me estáis viendo un poco mal porque aquí no hay mucha luz un 65 ¿65? sí un 65 ha salido todo genial en el ginecólogo o sea genial luego os cuento de hecho le hemos visto moverse bueno tío Oscar no lo ha visto pobre tío ha sido como que viene Andy cuando ha llegado a Oscar de momento se ha parado y no se ha movido y yo como ya me está jodiendo y no ha salido todavía ya me está vacilando el niño y el caso es que al lado del hospital la niña la niña al lado del hospital está nuestro restaurante favorito de sushi aquí en Madrid y hemos venido porque realmente o sea yo lo que no puedo comer es pescado crudo pero hay sushi de aguacate hay de pollo empanado de gambas hay pastas, arroces y todo entonces para celebrar que todo ha salido bien hemos venido al sushi aunque no voy a poder comer todo lo que me gusta pero hay cosas que sí así que mis amores por ejemplo hemos pedido carne angus muchas gracias y esto es nigiris de aguacate con cebollita y ya está y ya está y ya está se puede comer sushi solamente que no lleve pescado crudo amores obviamente no es lo mismo que comer el sushi que me comía yo normalmente pero por ejemplo he comido un nigiri que venía con el salmón hecho además especificado que me lo hicieran bastante porque no podía comer pescado crudo así que estaba muy rico lo siento en la calidad es que aquí no hay luz ya os digo California Roll que llevaba pollo empanado y aguacate muy rico también uno que llevaba gamba rebozada y aguacate y otro que es el California Roll pero que llevaba el salmón y el aguacate y estaba frito también entonces estaba bien cocinado la verdad que estaba muy rico obviamente ya os digo no es lo mismo pero se me ha quitado un poco ese mono que tenía yo del sushi que es mi comida favorita ya lo sabéis bueno amores ya hemos salido de comer estaba riquísimo es la vez que menos he comido en un buffet porque de verdad es que estoy super lleno o sea no vamos eso no son platitos pequeños si pero mi estómago se ha reducido muchísimo pero estaba muy rico todo lo que hemos probado no es lo mismo obviamente que lo que me pedía yo yo me pedía el tartar de salmón sashimi de salmón nigiri de salmón todo lo que llamaba salmón crudo salmón solo también si el sashimi pero bueno nada estamos muy contentos porque amores hemos visto al bebé bueno yo Oscar estaba cuando ha llegado se ha quedado quieto yo le he visto moverse o sea le he visto moverse al hacer como ue ue ha sido increíble y cuando ha llegado Oscar se ha parado y ya como no bueno pero no creer no me gusta ya no me cambian no me cambian el niño castigado así que nada ahora vamos a dar tengo pues tenemos una horita vacía hasta la siguiente cita que tengo el neumólogo así que vamos a dar una vueltecilla por aquí por una zona comercial que hay que pasada que guay que guay bueno amores estamos viendo estas cosas porque nos hace mucha ilusión todo esto ya que obviamente no vamos a comprar nada aún pero estamos viendo practica practica oye pues es cómodo esto no se nota el piso no se nota el piso oye está siempre guay que guay está un poco torcido el niño yo no sabía si me iban a dar de diámetro los estos pero ala que guay así voy a ir así voy a ir yo y yo también ya cuando te quiera el niño a ti lo podrás llevar cuando se le monten los brazos ¿no? pero pesa un montón este bebé que fuerte que le van a comer aquí venga ahora se lo va a probar osquita ah ese va distinto yo creo que esos son más cómodos aunque no sé si te lo has puesto bien ah esto sí que va así sí claro por favor es un ríos pero no sé si te lo has puesto bien claro los fulares también son geniales pero bueno que sepáis que los de Ergo Baby me vienen detalles a mí y de hecho me sobraba así que para que lo tengáis en cuenta que a mí es algo que dudaba no se puede la cabecita no se la aguanta sola así que tienes que llevar a ver cómo te lo metes a lo mejor es que se pone directamente con el bebé no lo sé entonces así se meten las piernas se meten las piernas por aquí sí y esto por aquí y entonces las patitas esto se levanta así y le tiene que pasar una patita por aquí y luego se mete la patita por aquí y luego por aquí así pero tiene que bajar más el culete no he terminado ahí, ahí ah que no se nota nada no parece que no llevas nada es una maravilla tiene que llevar las piernas en M también está bien mira que bien te queda bueno amores acabo de salir del neumólogo como os había dicho que tenía cita y me ha hecho el seno la espirometría y todo y bueno eso ha salido perfecto la prueba perfecta entonces me ha explicado el neumólogo que me la hacía porque se ha comprobado que después del COVID pues a la gente que se le ha quedado la tos así como a mí podía ser por dos razones hiperreactividad o hipersensibilidad entonces con esto se veía si había hiperreactividad bronquial ante cualquier cosita y eso nada está todo bien entonces es hipersensibilidad bronquial lo que tengo que esto no se detecta por ninguna prueba simplemente pues por el descarte de todo lo demás y y que lo peor que no tiene tratamiento no tiene cura no tiene nada porque es una secuela del COVID que pues es reciente es algo que ha pasado después del COVID y pues que le está pasando a mucha gente por desgracia y me ha tocado a mí una de ellas así que pues eso la tos que tengo es una secuela del COVID que cuando lo pasé en enero del 21 y nada que me ha dicho que el único tratamiento que se está viendo que se está intentando es un inhalador me ha dicho que me lo puedo tomar que no es perjudicial para el bebé pero yo sinceramente ahora mismo todo lo que pueda evitar tomarme mucho mejor o sea prefiero no meterme cosas en el cuerpo que no sean estrictamente necesarias entonces le he dicho que ahora como estaba mejor o sea sigo teniendo un poco de tos pero estoy mucho mejor bastante pues que que nada que estando así que no me lo voy a tomar y eso me ha dicho o sea que se desencadena cuando hay un pequeño resfriado cuando hay una pequeña inflamación pues tiene hipersensibilidad entonces pues pasa esto que nada au au pincharacito de bebé seguro que está haciendo abdominales ay sí pero es en en otra zona la cuestión es esa que me ha dicho que si llega un punto en el que me vuelve a molestar mucho me vuelve a dar muy fuerte la tos que vuelva y me manda el inhalador y vemos que tal pero bueno esa es la situación y nada la verdad que hemos estado en la tienda antes que nos hemos tenido que ir rápido porque ya teníamos la cita pero ha sido súper guay la verdad que la tienda nos ha tenido súper bien ahí en Rivas la chica muy maja la chica majísima sí que podía haberse ido sí nos ha estado explicando todo esto es bien la mirada que vamos a mirar a ver si claro pero nos ha explicado cómo se pone el porteo sí nos ha explicado todo tal y que para más pequeños y para más grandes y no como lo estábamos poniendo nosotros ya no estaría con él de hecho nos ha hecho una demostración y luego lo he tenido que hacer yo y me he probado varias mochilas y todas me están bien de lo que es circunferencia que es lo que me daba miedo a mí así que gracias gracias circunferencia cintural sigue reglándolo cintural en fin son las 6 menos cuarto y a las 8 tengo dentista mira vaya día de médicos de verdad gente no tomar las rotonas por dentro sí dios mío qué cabreo no tomar si llevas un BMW se permite no tampoco mira BMW obviamente se permite porque son es la gente que tiene un BMW no es por otra cosa entonces nadie se siente ofendido pero sí que es verdad que últimamente hace mucho tiempo mira se lo acabo de hacer ese también un Renault es decir no coger si vais a seguir rectos no ir por el carril izquierdo es que las rotondas se cogen por la derecha te tienes que poner en el carril de fuera para salir no puedes cruzarte es que el izquierdo es si vas a dar la vuelta así hay un montón de accidentes bueno ayer hace una semana o así casi me revienta claro pero es que porque yo iba por la derecha y no voy a coger la salida que la otra persona supone que voy a coger porque no puedes suponer lo que va a hacer el coche de adelante si no te estoy marcando con intermitente ni nada es que voy a seguir dando la vuelta pues no pues casi encima salen a toda leche no miran nada o sea me ha tocado a mí me ha tocado a mí pegar unos frenazos increíbles es que igual si tú vas a dar la vuelta a la ronda vale que vais por el del medio pero para salirte o si vas por el del medio ve más lento sí pero que si te tienes que salir te tienes que cambiar primero de carril y luego te sales no puedes cruzarte en fin nos da mucha rabia eso pero bueno peace bueno amores acabo de salir al dentista que estoy aquí bueno estoy viniendo a este y quedé descubrimiento porque claro yo no tenía aún en esa zona como sitio de referencia para venir y menos mal que habéis encontrado porque es maravilloso me han hecho la limpieza súper bien es que no me han doliado nada todo el personal es majísimo así que súper recomendado tengo que venir también a hacer una caries que me han visto pero ya estarían así que todo perfecto ay amores las ganas que tenía de quitarme los vaqueros al llegar a casa Dios mío uff es que los vaqueros ya me apretan mucho y mira que estos eran los que o sea pero es que no es que me apreten de que me estén justos es que me molestan o sea me siguen estando como me estaban antes solamente que me molestan o sea me molesta llevar algo que me retenga o que uff Dios mío que gusto en fin ¿cómo estamos? ¿cómo están las máquinas? nada ya me he hecho la limpieza ahora tengo los dientes súper limpitos que eso que nos han dicho que es súper importante el tema de los dientes y la boca en el embarazo porque pues no sé por qué las cosas alteran hay si tienes un problema se puede agravar que es bueno hacerse una limpieza que todo esto bueno hay que hacerse una limpieza siempre pero yo la verdad que lo había dejado con un par de añitos o tres no lo sé la verdad el tiempo pasa muy rápido últimamente es que a ver amores hoy he tenido cita con mi ginecólogo el que os he recomendado yo desde que le conozco que que bueno que es el que me hice todas las pruebas me detectó el síndrome de ovario poliquístico me mandó el tratamiento de estimulación de novarica para quedarme embarazada y a la primera me quedé que le adoro le améis con el que quería ir siempre pero ¿qué pasa? que obviamente no voy a creerme egocéntrica y de que a partir de que le recomendé está súper petado pero es que Real no tiene citas o sea está no lo ha dicho que tiene una lista de espera que dice que él en su vida a veces mira a veces mira y no sabe que ha pasado pero que no no tiene más no puede sí, sí, sí entonces pues no lo habíamos podido pillar hasta ahora y y nada entonces él no me había visto desde el día que me vio cuando le dije que estaba embarazada es que es muy fuerte o sea no me ve desde hace casi dos meses más de dos meses no casi dos meses que me ha dicho nada más entrar me ha dicho ay me he estado leyendo tu historial porque me acordé de ti y digo ¿qué ha sido de esta chica? claro porque no había vuelto a ver y que estuvo leyendo mi historial y estaba muy feliz por mí de que todo estaba yendo bien que tal cual y nada me ha hecho la eco he pasado me ha hecho la eco bueno también me ha estado hablando del tema parto o sea ya me ha hablado del tema parto amor es que esto es muy fuerte me ha preguntado que si quería pues ir por la pública o por la privada y esto es algo que aún estoy debatiendo yo pensando y todo porque que no sé no sé quiero informarme muy bien de muchas cosas pero sí que es verdad que aquí en Madrid o sea es que hay gente que dice no es que al final si pasa algo en la privada al final siempre te llevan a la pública a lo mejor en algunas zonas sí pero aquí en Madrid por lo menos hay hospitales privados que son increíblemente maravillosos que tienen una UC neonatal UC adultos obviamente por si pasa cualquier cosa que obviamente no tiene que pasar nada pero está bien que lo tengan por si acaso hay algunos que tienen las mejores unidades de prematuros de España o sea que que tienen como pues por ejemplo yo que sé los monitores que te ponen aquí pues tienen la nueva tecnología que es que no van con cables y puedes estar más tranquila moviéndote libremente por la habitación o sea tienen como ciertas cosas que ya que pues me entra en el seguro la verdad que veo bastante beneficiosas unos equipos de matronas maravillosos y tal pero bueno la verdad que no sé este tema si alguna tenéis recomendaciones aquí en Madrid de hospitales privados a los que en los que hayáis dado a luz y me queréis recomendar algún equipo de matronas o pues un hospital en concreto experiencias buenas malas no sé todo os agradecería muchísimo que me lo comentaréis aquí abajo pero eso es algo que vamos a seguir debatiendo y nada me estaba diciendo que él está en sus partos a él le gusta estar en sus partos entonces que con él sí que sería de un hospital específico que a mí ese hospital lo cual es que no me gusta mucho entonces no sé no sé tengo que informarme de muchas cosas pero pero bueno el caso que me ha hecho la ecografía y nada más o sea es que la primera nada más porque aún es vaginal antes de las 12 semanas las ecografías son vaginales se ha visto ahí o sea es que ya cada vez es muchísimo más claro y Oscar dice que es un cabezón es que yo hoy no le he visto tan bien porque la pantalla estaba un poco rara y no tú lo veías mejor yo creo el caso es que cuando yo le he visto me dice mira aquí está y yo súper preocupada le digo ¿y el latido? ¿está bien? o sea ¿está latiendo? sí no te preocupes aquí está el latido y me la ha puesto y se escuchaba boom 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 súper rápido o sea ahora sí que se escuchaba genial esta vez no lo hemos grabado no tenemos nada pero pero ¿el qué? si buscas el fotoscopio pues dámelo que te va a enseñar pon este que este se ve mejor fotoscopio has dicho fotoscopio las palabras de Oscar él se encarga de ponerlas en la nevera pues el caso como si solo me encargase de eso el caso es de gato naranja el caso aquí se ve un ejemplar de gato naranja se ve el latido que es súper heavy como a boom 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 ah me está doliendo ahora con el boom 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 con el boom 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 me ha dicho que estos dolores son completamente normales que cuando le he visto le he preguntado por el latido y todo esto me ha dicho Laura no te preocupes estás de 10 semanas ya porque la ha vuelto a medir y me ha confirmado que estamos de 10 semanas justas además 33 con feo 3 milímetros o sea 3 3 centímetros con 3 3 con 3 centímetros sí y le he visto moverse amores yo no o sea ha hecho un abdominal ha hecho estaba como encogido de repente es como que se ha estirado así un poco y se ha encogido otra vez y estaba haciendo como se estaba moviendo estaba haciendo fuerte y yo le he dicho digo se está moviendo porque digo no sé si es el ecógrafo que lo está moviendo él o es que el bebé se está moviendo y me ha dicho no 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 claro es que se está moviendo estás vivo y yo como perdón me está doliendo y nada ha sido muy fuerte o sea me ha impactado muchísimo verlo moverse porque es como wow o sea wow ya estoy mejor lo que os estaba contando que ha sido muy fuerte o sea en la eco que me han dado hoy ya os digo no le vemos mucho porque está cero ampliada está ahí como tal o sea no se ve prácticamente nada pero se ve el latido entonces nos ha dicho que bueno pues para que tengamos también el latido registrado queríamos preguntar si nos dejaba grabar pero se nos olvidó así que jo pero es que desde las primeras ecos que tengo aquí que no se veía nada ay Dios que fuerte todo y bueno el caso es que ya me ha dado cita para hacerme la eco importante la eco doble el cribado y todo esto de la semana 12 que aquí en la primera me lo va a hacer en la semana 13 me ha dicho que no pasa nada que he dicho que se va a ver mejor porque no tiene fechas disponibles y nada he tenido que firmar un consentimiento sobre esto porque por lo visto pues no sé hay que firmarlo así que nada pues eso aquí está el consentimiento y todo eso y que más nos ha dicho nos ha dicho algo más importante creo que no aquí tengo todo ya tengo ah me ha tomado tensión esta vez la tenía bien porque aquí estaba mucho más tranquila y ah eso me ha dicho que porque como habéis estado agobiada preguntándole que si había latido que si estaba bien y que todo esto me ha dicho Laura tranquila a partir de la semana 8 los abortos naturales descienden muchísimo tú estás ya de 10 así que no te va a pasar nada tranquila que es muy 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 raro que pase así que no te preocupe y me ha dejado muchísimo más tranquila eso o sea ahora ya después de que me haya dicho eso y de haber visto a mi bebé moverse hostia es que es muy fuerte amores o sea prometo que creo que me ha impactado hasta más que escuchar los latidos es que se estaba moviendo tío o sea se ha movido quiero sentirlo quiero sentir ah bueno y eso ha sido gracioso cuando se ha movido le ha dicho a Oscar pasa que pase el padre ha sido entrar Oscar y el bebé no se ha dejado de mover pobrecillo y Oscar no lo ha visto pero bueno lo ha escuchado el corazón el corazón se escuchaba que flipase boom 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 ahí súper rápido bueno me entregué que fuerte amores estoy como en un sueño así que voy a dejar ahora mismo todos mis miedos de lado o sea ya os lo prometo estoy muchísimo más tranquila me han dicho tantas veces tanta gente que algo puede salir mal que no sé qué que no sé cuántos todo 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 el rato escuchándolo todos los días también por mi cuerpo y por todo que se me había metido tanto en la cabeza que algo podía salir mal que lo raro me está pareciendo que todo esté yendo bien y me da pena porque no me gusta que se me haya metido eso en la cabeza pero os prometo que lo voy a eliminar por completo va a salir todo estupendo mi bebé está perfecto yo estoy genial también así que muy feliz y ya os digo a mí me da un poco de miedo que de contorno pues me estuvieran pequeños porque ya sabéis bueno el tema pues eso que a veces cuesta encontrar cosas de nuestra talla y como esto no va por talla yo digo a ver si no va a llegar pero sorprendentemente no solo me llegaba sino que me sobraba en todos los modelos que me he probado así que super guay el que más me ha gustado ha sido el de estoque por ahora el de el go baby también estaba muy guay y el de estoque me ha gustado mucho pero bueno tenemos que ir viendo cositas pero estoy muy contenta amores muy feliz ahora vamos a ver plex yo tengo cero hambre son las nueve y media de la noche no tengo hambre que muchas gracias por estar aquí que siento pues a la gente que no le interesa este tema pues que que estoy hablando un poquito de este tema pero es que es lo que está pasando ahora en mi vida es que es lo que hay bueno amores y decida que casi se me pasa la sopita que hoy está mil veces mejor que ayer siempre pasa al día siguiente están mejor buenos días amores mis amores bellos y preciosos que estamos a viernes 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 hoy quizá sea el último día que os grabe de vlog porque si ya mañana lo edito y el viernes lo tenéis subido sí porque además ya creo que entre toda la charla que os metí el primer día contando pues pues eso actualizándose un poquito de cómo me sentía y todo esto y si no se va a quedar el vídeo larguísimo nada ya he desayunado mis tostaditas mi café y todo y ahora me voy a ir al mercadona a ver si consigo un roscón de reyes si no me lo han acabado ya porque hemos probado pues muchos roscones y tal pero al final el de mercadona es uno que nos gusta mucho y hoy es día 5 día de mañana es el día de reyes hoy es el día que vienen los reyes y aunque nosotros no celebramos como tal nosotros dos reyes sí que nos gusta ver la cabalgata por ejemplo porque pues porque nos gusta o sea nos parece bonito y todo esto nunca hemos ido a la de Madrid esto lo hemos comentado que y dijimos vamos a la de Madrid pero es que tiene que ser una locura y la verdad que ir nosotros pues es un poco pero cuando ya tengamos al baby seguramente pues sí que vayamos pues eso que nosotros para nosotros hoy va a ser un día normal no tenemos regalos ni nada ya os digo este año Oscar y yo dijimos que no nos íbamos a regalar nada el uno al otro ya que pues el viaje ha sido como todo toda la experiencia de todo esto anyways deciros que me ha llegado de Amazon que me pedí una pelota de pilates básicamente para empezar a hacer ejercicios que me están saliendo muchísimos por TikTok y por Reels y por todo para las no sé bueno pues eso ejercicios para embarazadas yoga para embarazadas para ir preparando el cuerpo para tener el parto lo mejor posible etcétera 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 entonces bueno esta es la pelota que me cogí os dejaré el link ahí abajo es la verdad súper baratita me había gustado el color a mí aquí tiene las válvulas me había gustado el color uy pero la veo pequeña yo había pedido el tamaño grande bueno viene con hinchador así que la vamos a hinchar y vamos a ver pero yo esto lo veo súper pequeño amores esto es la pelota o sea ni de coña no porque estoy viendo y la de decathlon que tenía yo antes es de 75 centímetros igual que esa y era muchísimo más grande así que no que está mal que me han traído o me han traído el tamaño pequeño por equivocación o directamente es que está mal no pone nada no pone nada así que nada pues ya está bueno nunca había costado tanto aparcar en el parque de mercadona está a tope no lo siguiente no voy a engolarlo con no tengo asumido menos mal menos mal el de nata amores este es el nuestro aunque sale un poco como churrascaos está un poco como quemados dios mi amores alucinad con el precio de las fresas carísimas pero tengo antojazo además pensar que ahora mismo el bebé tiene ese tamaño o sea tiene tamaño fresa que fuerte ay que hago tengo antojazo de fresas pero están carísimas tengo un pelo horrible hoy que no me gustaba pero bueno os voy a enseñar la está guapísima que pelo horrible pelo horrible yo creo que hay una ensaimada aquí en la cabeza una ensaimada ahí tengo caro un cuello vale he hecho una compra que soy muy contenta porque es para hacer un montón de recetas os enseño mirad he comprado queso cheddar bacon esto metelo al congelador porque se va a descongelar amor galliditas para Oscar las buenas son de proteínas a mi no me gustan nada este tipo de galletas de verdad están re buenas bueno pues eso he comprado esto y salsa ranchera para intentar hacer las bacon cheese fries he comprado aquí un taquito de jamón porque esto lo voy a hacer para las lentejas aceitunas sin hueso que estas no son de anchoa entonces pues si que se pueden tomar las he comprado así porque vienen en pack de tres packs creo tres packs para bueno poner en algún sitio y todo esto he comprado berberechos y mejillones he comprado me he cavado la berenjena berenjenita de aquí para hacer berenjena rellena que sabemos que nos encanta y nos salió super rica esa última vez así que vamos a repetir el proceso así que dos berenjenas que esto además nos da para dos veces porque con media cada uno como la rellenamos ahí de condimento pues nos vale he comprado también esto que son encurtidos que a mi me gustan o sea no es lo que más me gusta del mundo pero me gustan y me los recomendó una seguidora ¿para qué era? para algo del embarazo como que esto aliviaba algún síntoma del embarazo que ahora mismo no recuerdo cuál es pero que eso entonces digo pues voy a probarlo luego también he comprado aceitunas sin hueso alineadas que estas son picantes y nos encantan lentejas estas son las mejores para hacer lentejitas claro es que tú piensas que antes era así de pequeño y ahora es del tamaño de una fresa o sea es que ha crecido un montón es muy fuerte carne picadita para las berenjenas rellenas toma alcachofas que he descubierto hace poco que me encantan huevos cocidos sí huevos cocidos para las lentejas o las tomas o las perras para las fresas es que me ha entrado un antojo muy grande lo siento no mires el precio no cabe ¿no? a ver si haces sopa y no llenas de tuppers tampoco quedan tantos vale os cuento la nata la nata es una movida con el tema del embarazo pero básicamente si la nata pone que es UHT significa que está tratada bueno para que no pase nada y que esa la podemos tomar así que unos cocidos que rico Dios mío me encanta hacerlos pues eso esa ha sido la compra de hoy bueno amores me he recogido el pelo porque me veía con el pelo horrible no me gustaba nada así que me lo he acabado recogiendo y así voy más cómoda estoy aquí trabajando un poquito haciendo un montón de cosas y todo esto y mirarme y tal y en un esto que me ha venido digo porque os enseñé creo que ayer o anteayer que queríamos la cajonera Emnes la de Ikea Ikea para para el bebé para la habitación del baby la que es Iniwitty pues eso porque es una cajonera maravillosa que está súper bien lo que pasa es que sí que es verdad que es un poquito cara aunque bueno es grande pero bueno y el caso es que digo voy a mirar por Wallapop porque hay veces que por Wallapop están las cosas perfectas y aún bastante más baratas y efectivamente la he encontrado por 130 euros menos de lo que cuesta o sea mucho más reducido el precio que estás haciendo Iniwitty bueno pues aquí la Bebotis ha decidido ponerse a hacer mamasío pues eso que la he conseguido por 130 euros menos que es bastante la verdad 130 o sí 130 y encima ya viene con los pomos de madera que es lo que queríamos nosotros y está como nueva tiene un año me ha pasado la foto está perfecta no tiene ni una leñazo y está aquí al lado de casa y me ha dicho el chico que me la desmonta y que nos la da ya desmontada así que es prontísimo ya lo sé pero la vamos a comprar así que ya la tenemos y nos va a venir muy bien la verdad buenas amores no sé cuándo es la última vez que os he grabado pero me encuentro un poco regularis la verdad estoy de hecho me he quitado el el jersey porque de repente va a entrar un montón de calor me lo voy a volver a poner ahora porque ya me he desofocado un poco pero ha sido raro porque me he quedado dormida tipo para la siesta porque algo que sí que desde que estoy embarazada estoy haciendo todos los días que puedo es dormir algo de siesta porque es como que lo necesito de repente me ha dado muchísimo frío o sea con este jersey me he tapado primero con la vanta de aquí y tenía frío y me he ido a la habitación para taparme con el nórdico y aún así tenía frío y es como raro y eso y ya me acabo de levantar y me he levantado con un calor horrible o sea sudando no sé rarísimo no tengo fiebre ni nada porque tampoco que me duele la cabeza pero sí que me encuentro un poquito rara me he tomado la tensión a ver por cierto ayer le dije al ginecólogo que me había comprado esto para controlar la tensión y me dijo no te la estés controlando que quien busca al final encuentra cosas que no tendría por qué encontrar me dijo la tensión te la vamos a ir tomando aquí en consulta si vemos algo algo que tengamos que controlar o lo que sea te avisaremos y ahí te la empiezo a controlar pero por ahora nada así mira no sé que te encuentres súper mal ves la tengo bajita ya lo sabía yo tengo 6,5 10 ya sabía yo que hoy iba a estar bajita o sea 65 100 que es que yo siempre lo digo no sé por qué en verdad así 7,12 6,5 10 pero bueno ya sabía yo no sé por qué sentía que hoy la iba a tener bajita por como me encontraba pero bueno eso que me dijo que en general que no me preocupase que no me esté tomando la tensión todo el rato porque al final puede ser peor que otra cosa así que nada le voy a hacer caso me la voy a ir controlando pues de vez en cuando solamente cuando me encuentre así un poquito mal y ya pues nada en un ratito quizá nos vamos a ver la cabalgata de reyes quería tomar rosco para vendar pero no me vendrá absolutamente nada y nada voy a ponerme aquí a plegar la ropita porque pues ya está seca bueno amores para ser el primer vlog del año telita una hora y pico o sea ya sé que ha sido mucho de hablar de hablar de contaros cosas pero es que os tenía que poner al día ciertas cosas y nada deciros que fuimos a ver la cabalgata luego estuvimos con los vecinos un ratito lo que pasa es que como estábamos con las niñas y todo eso pues la verdad que no grabamos pero me hace muchísima ilusión porque las hijas de mis vecinos bueno es que estamos con ellas desde que nos mudamos aquí y para mí son os lo juro como mi sobrina la siento así porque las adoro con todo mi corazón y es que a la pequeña la literalmente la conocimos como un mesecito dos mesecitos y y hemos pues la hemos visto crecer y es pues eso tenemos un cariño muy especial y están todo el rato cuando va a venir el bebé y como está de grande el bebé y es niña o niña y me hace muchísima gracia porque están también súper emocionadas de tener otra amiguita más o amiguito así que en fin pues nada amores vamos a dejar el vlog por aquí espero que os haya gustado un montón que desde luego espero que os hayáis cogido las palomitas un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo m ап sam un 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 otro un